Les veo oír poniendo en la mirada el corazón Caminan lentamente y al reír murmuran mil palabras sin hablar Les puedo oír, debiéramos amarnos de verdad Mi casa está vacía, vamos ya, que huele a primavera Mi jardín y el corazón se llena de ansiedad Gritan al sol que es hora de vivir Quieren dejar su mundo de cartón Quieren sentir amor, quieren sentir ese calor Que nace a flor de piel cuando el amor se posa junto a ti Quieren hacer su mundo de ilusión Quieren vivir así, vivir así Les veo oír, cogidos de las manos y temblar Cruzar la calle y luego comentar Después una caricia y sonreír Les oigo hablar ¿Por qué esconder la dicha en un jardín? ¿Por qué ocultar un beso y sonrojar? ¿Por qué dejar el parque? Si es abril Les oigo hablar ¿Por qué dejar el parque? Si es abril Si es abril Les oigo hablar ¿Por qué? Gracias.